La calle de las sirenas La calle de las sirenas La calle de las sirenas La luna Oh, oh Y formando a las estrellas Y duda Mis princesas pasan Bailando a rompes Y nos quedan volando En la barra ciudad No hay un camino No hay un triste Si tenemos un mal humor No hay un mundo No hay un camino 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 Y la luz que se vencina Dante y noche Un remedio buscará Porque el fuego está en el plato Y el ventilador Podrías pasar Y vivir con aquel Quizá Que todo el mundo se ve Y si te acerco Hasta sacar tu mano Me dice que Solo se va Oh, oh Oh, oh Y maquina que a la sirena Se en la luna Oh, oh Y empapando a las estrellas Mi pintura Oh, oh Y maquina que a la sirena Se en la luna Oh, oh Y empapando a las estrellas Con pintura La calle de las sirenas 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 Oh, oh Y maquina que a la sirena Y princesas Pasan bailando Con vestidos Que erran volando Oh, oh Y la calle de las sirenas Oh, oh La calle de las sirenas Oh, oh Oh, oh Y maquina que a la sirena La calle de las sirenas La calle de las sirenas Oh, oh Y maquina que a la sirena Se en la luna Y maquina que a la sirena Oh, oh Y empapando a las estrellas Su pintura Oh, oh Y maquina que a la sirena Se en la luna Y maquina que a la sirena Y maquina que a la sirena Y maquina que a la sirena Se en la luna Y maquina que a la sirena 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 ¡Gracias!